Esto es real, ha sucedido muchas veces. Acá en mi país, hay una autopista y en la misma una curva muy peligrosa en la cual muchos carros se accidentan. Una noche un taxista hacia su ruta normal por aquella área, cuando de pronto vio una mujer vestida de blanco, flotando, como a unos 10 centímetros del suelo, el hombre sintió un gran espanto, fue terrible. Seguidamente miró por el retrovisor para ver si tan espeluznante mujer seguía allí, pero no la vio, había desaparecido totalmente. Justo cuando él empezaba a relejarse escuchó la respiración de alguien en el asiento del pasajero trasero y era ella. Aquella mujer silenciosa, misteriosa y terrorífica. El hombre perdió rápidamente el control del auto, la mujer solo sonreía y permanecía callada. El auto fue a dar a un árbol, el taxista no murió, pero al ser trasladado al hospital, le contó su anécdota al celador del lugar cuando iba saliendo y él me la contó a mí. Desde aquel día el taxista no ha vuelto a trabajar, perturbado por aquella memoria espeluznante. Se dice que a diferencia de él muchos otros son atacados por la mujer, la dama de blanco, y no viven para contarlo. Aquel hombre, tuvo suerte, mucha suerte.